En este momento me acompaña Domingo porque vamos a hacer la entrevista meridiana en esta ocasión. Señores, usted sabe que ya el próximo 19 de mayo, el próximo domingo 19 de mayo, usted debe tomar una de las decisiones más importantes en su vida como ciudadano adulto y es elegir su presidente, el presidente que nos va a gobernar por los próximos cuatro años en la República Dominicana y en este momento vamos a entrevistar al doctor Roque Espaillat, quien es candidato a la presidencia de la República Dominicana por el partido Esperanza Democrática. Doctor Roque, bienvenido a este espacio. Nos sentimos contentos de tenerlo por aquí y creo que es propicia la ocasión para que se le dé una explicación a la opinión pública a propósito del cambio que se dio en el candidato presidencial de la organización. ¿Qué sucedió en términos jurídicos, legales o a nivel electoral? Domingo, hubo un fallo del Tribunal Superior Electoral que impedía la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo y en esas condiciones obviamente el partido entendió, se nos acercaron a nosotros, nos plantearon la posibilidad de que ocupáramos la posición, la candidatura presidencial y la asumimos. ¿Qué justificación dan los organismos para haber rechazado esa candidatura? Mira, es un tema jurídico, yo soy médico de formación y en los temas jurídicos yo no suelo entrar porque no lo domino. Doctor Roque, en las oportunidades que he tenido, la oportunidad de entrevistar al estimado Ramfis Trujillo, le he hecho una pregunta que quiero externársela a usted y saber cuál es su opinión. Hay una generación en nuestro país que conoce lo peor del dictador del presidente Trujillo. Ramfis es nieto de este dictador. ¿No tiene usted algún temor en que esta población de hoy en día quizás cree un rechazo hacia cualquier candidato de la organización por ser Ramfis nieto de Rafael Leonidas Trujillo? Mira, decía un gran pensador, Soresent Kikkergaard, decía que la vida puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero que solo puede ser vivida mirando hacia adelante. Y mi foco está puesto hacia adelante. Ante los problemas que tiene el país hoy día, con un Haití, como ustedes comentaban anteriormente, un Haití que se derrumba, que los pocos vestigios de institucionalidad que quedaban en Haití, vemos cómo se derrumba y se desploma. Cuando tenemos un gobierno en este país con una política de endeudamiento irresponsable, perversa, que cada día aumenta la deuda de este país, solo en el mes de enero, oye bien, en el mes de enero de este año, la deuda externa nuestra subió en 431 millones de pesos. 431 millones de dólares. Eso es casi 30 mil millones de pesos más que debíamos el primero de febrero. Oye bien, el primero de febrero nosotros los dominicanos debíamos 30 mil millones de pesos más que el primero de enero. ¿Y dónde está el dinero? Como la famosa película aquella. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque los políticos cogen los préstamos y los ciudadanos los pagamos. Así es. Le doy un dato. El 80% de la pirámide laboral dominicana gana 30 mil pesos o menos. Eso es 900 mil pesos al día. 16 dólares por día. En Estados Unidos el salario mínimo es 15 dólares la hora. Sin embargo, nosotros pagamos la gasolina 2 dólares más caros que lo que lo paga el norteamericano. Pagamos la tarifa eléctrica tres veces más cara que lo que la paga una empresa en el estado de la Florida. Y pagamos entonces la comida también más cara que ellos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué ellos ganan 10 veces más que nosotros y insumos básicos de la vida diaria nosotros los pagamos más caros? Porque en este país están instaladas las mafias del poder, que tiene un componente político y tiene un componente empresarial. Doctor, ¿cuál es el escenario que usted visualiza en este proceso electoral que nos espera próximamente? ¿Usted entiende que la democracia dominicana se va a fortalecer? Mira, dice Latino Barómetro, con una encuesta muy reputada, que hace dos o tres semanas atrás fue presentado los resultados para el capítulo de la República Dominicana en Pucamayma. Y dice esa encuesta que el 75% de los dominicanos afirman que los partidos políticos no funcionan, no cumplen su rol, ni llenan su cometido. ¿Qué es lo que está pasando aquí, señores? Miren, el sistema político dominicano está roto, está podrido, no sirve, no funciona. Hablamos de democracia como un concepto de un sistema político, pero ¿de qué nos sirve una democracia que no pone pan en nuestras mesas? ¿Y qué alternativa tenemos? ¿Una democracia de verdad? Pero si no se ha logrado ya... Ah, pero el pasado no puede determinar el futuro, maestro. Necesitamos una democracia de verdad que cree oportunidades para los jóvenes. Porque usted sabe qué pasa aquí. Cada año 150.000 jóvenes se capacitan para entrar al mercado laboral, pero la economía crea 50.000 empleos. Cada año vamos dejando 100.000 jóvenes atrás. Podemos hablar de democracia, domingo, cuando nuestra gente no tiene salud en los hospitales, cuando los niños no tienen educación de calidad, cuando depredamos el medio ambiente de forma brutal. Eso es democracia. Tenemos que estar claros. Democracia que no pone pan en la mesa ni seguridad en las calles ni educación a nuestros hijos no es una verdadera democracia. Aquí tenemos la posibilidad de votar, no de elegir. Que es diferente. De votar, no elegir. Defírala ese concepto a la gente de forma llana. Este sistema quería obligar, condenar a este país a que en mayo fuera entre Luis y Lionel. Y los dos son socios. Espérense, espérense. No, no, esto es primera plana para el ICI Diario y para todos los periódicos. Para Panorama. Que Lionel y Panorama, perfecto. Y Lionel y Abinader son socios. Aliados estratégicos. ¿Cómo va a ser eso? Si Lionel se alió públicamente al PLD, que es liderado por Danilo, y al PRD, que es liderado por Miguel Vargas Mardona. Danilo es aliado de Luis también. Luis lo tiene todo en este país. Pues para decir, pero entonces, aquí no hay, digamos, que oposición. Hay nosotros. Le vamos a dar pellejo y cárcel a todos. ¿Qué es lo que usted le va a dar? Pellejo y cárcel. Pellejo. Es decir, que le van a quitar la piel a la gente. Hay que aplicarle la ley y orden. Mano dura. Ay, no, así, no, así. Ah, pero oye, mi niña, aquí hay pena de muerte en este país. ¿Qué hay? No, no hay ley de eso. No, no, no existen las penas de muerte. Jurídicamente no. Jurídicamente no. Pero de hecho, Domingo, ¿qué pasa con un infeliz de independencia, de Bauruco, que tiene, yo soy médico, que tiene un cáncer? Ah, bueno. ¿Tú sabes lo que le pasa? Tiene que venir aquí, encima de la tragedia de la enfermedad, a malpasar aquí para un tratamiento. Pero si es un fallo renal que tiene, que hay que dializarlo, tiene que llevar a una. Y entonces, dime. No lo estamos condenando a la pena de muerte, eso. Es infeliz. Aquí diario mueren 10, 15 dominicanos. Oye bien, en los hospitales nuestros, que si hubiera un verdadero sistema de salud, no se mueren. Y eso, de hecho, no es una pena de muerte. Difícil. ¿Cómo están ustedes organizados en las diferentes provincias del país y en el exterior en cuanto al sistema de partido, su organización? No hay una estructura, hay un edificio humano, un ordenamiento legal y jurídico del partido que está organizado en las 32 provincias del país y en el exterior. 80% de los dominicanos en el exterior están claros de que no vamos a tener un país diferente votando los mismos de siempre. Para estas próximas elecciones que son congresuales y presidenciales, aparte de usted, don Roque, que va como candidato presidencial, ¿llevan en cada una de las provincias candidatos a diputados y a senadores? ¿Y si tienen alianza o van solo como esperanza democrática? Mira, el partido, una de las virtudes y de los valores fundamentales que tiene este partido es que va solo. Va solo. A diferencia de prácticamente todos los partidos del sistema. Porque, señores, aquí no estamos para mentir. El país no necesita un farsante más. El país no necesita un mentiroso más. Ustedes saben lo que es. Aquí tenemos 30, 32 partidos. Que cada cuatro años salían a un grande. Pero nos cuestan dos millones de dólares cada mes. Cada mes. A todo eso sinvergüenza. Y tú crees que es posible que no hay un analgésico en los hospitales, pero hay que darle dos millones de dólares a estos políticos. Para que nos mientan cuando están abajo y nos roben cuando están arriba. No, hombre. Doctor Roque, hay una campaña a nivel nacional que podíamos ver en las diferentes autovías del país que decía el cobrador. Y la gente se preguntaba quién es, qué va a ser, quién es esta persona. ¿Por qué el cobrador? Porque, mira, todos los dominicanos y dominicanas tenemos que convertirnos en cobradores y cobradoras de estos políticos corruptos y ladrones que en los últimos 30 años han manejado casi 400 mil millones de dólares. ¿Cómo se hace un país nuevo? Oye, podemos hacerle un segundo piso a este país con aire central donde cada dominicano tenga su casa, un carro y 200 mil pesos en el banco. Entonces, ¿dónde está todo ese dinero? Estos camarógrafos que se pasan aquí a trabajar 8, 10 horas diarias, 30, 40 mil pesos al mes. Y cuando se pensione, ¿tú sabes cuánto le va a costar? ¿Tú sabes cuánto le va a... Cuando se pensione y se jubile, ¿tú sabes cuánto le va a reembolsar? 8 mil. Para si se enferma, compre mentiolé. Que entonces, es un sistema justo. Es un sistema correcto. ¿Por qué el 95% o más de los políticos son ricos o muy ricos? Y nosotros los ciudadanos no. Si es legal la fórmula de su riqueza que nos den la receta... Doctor, me encanta su discurso. Voy a hablar con nuestro productor, Eduardo Ardori, para que haga un segmento con nosotros aquí. Porque ese discurso suyo a mí me gusta. ¿Tú te imaginas cómo se va a llamar el segmento? El cobrador del meridiano BTB. Doctor Roque, gracias. Sí, pero antes quiero destacar que nos honra con su presencia por aquí un dilecto amigo, compañero de mucho tiempo, el general Percival. Nos honra con su presencia y nuestro saludo cariñoso y de mucho respeto para usted, general. El abrazo, señor. Gracias, doctor Roque. Pues gracias a usted por habernos acompañado en esta entrevista para venir a plantear estos planteamientos, valga la redundancia, como dice Domingo, que son muy acertados. Gracias. Ustedes continuamos con muchísimo más.